A las 3 de la mañana comenzó un vendaval muy fuerte y una lluvia súper fuerte, comenzaron a caer hojas, empezaron a azonar los techos y ya faltando 10 minutos para las 7 de la mañana, el árbol que hay acá afuera de nuestra casa colapsó, se partió a la mitad y cayó encima de nuestra casa que la tenemos en este momento alquilada, causando muchos daños, daño el techo, daño la viga, daño el tubo del agua. En este momento las personas que hay en alquiler no han podido acceder al servicio de agua potable y han tenido que desalojar el sitio porque hay peligro de que el techo de pronto colapse y la otra mitad del árbol que quedó está a punto de caerse, hay un pino que por haber caído la mitad del árbol encima de él está que se cae, colapsa y ese pino puede tumbar la casa porque queda en toda la mitad. Tenemos una problemática muy seria, ahora la señora no tiene donde dormir el día de hoy porque ya no se puede quedar a dormir allí por miedo a que el otro árbol se le caiga, entonces estamos en esta problemática. ¿Cuál es el llamado que le hacemos a la Administración Municipal y a la CDC para que, dice que un cuadro, otro palo está listo, que puede caer? Hay dos, hay en este momento tres árboles comprometidos, está el árbol de pino que está en la mitad de la casa, allá la raíz está afuera, puede colapsar en cualquier momento y está la mitad del árbol que cayó, que hizo el daño, se puede caer, entonces que por favor nos auxilien y vengan a retirarnos estos árboles, a cortarlos porque son un peligro, todo el día están transitando niños, pueden caer en la carretera, si cae en la casa nos puede acabar de dañar la casa, la puede tumbar, causar heridos.